Para concluir, esta mirada de los momentos climáticos en la clausura que unieron a voces importantes de esta generación aquel instante en que Mundito González y Santiago García se unieron en el tributo a Beni Moré y a Alfredo Sadel. Bueno, con gusto para ustedes. Si recordamos esta versión de Alfredo Sadel y del Beni. De ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper las cadenas que sin piedad me acaban. Lo triste de mi vida se volvió feliz. Pensé que aquel amor de mí se olvidara igual tampoco yo que me acordara Perfume de alegría Tiene mi alma libre Tiene mi alma libre Sin feas ni rencores Yo podré vivir Si me olvidar Si me quieren cederé Si me olvidan Si me olvidan Se olvidan Porque tengo el alma libre para amar Y me olvidar Si me quieren cederé Si me olvidan Sé olvidar Porque tengo el alma libre Para amar Que tú de mí Si me olvidan Si me olvidan Gracias.